Hidrutuango es un tema difícil de explicar, pero se lo voy a explicar en dos segundos. Lo primero, es una represa, que valga la redundancia, represa el río Cauca, con, vamos a llamarlo un muro, que es la presa, un muro grande. Pero para poder crear ese muro, porque como se moja el concreto y no funciona, había que crear dos túneles. Ese es el diseño inicial.